ahora vamos a ver lo que es la declaración de set vamos a grabar esto como el 06 vamos a dejar lo que es la lista anterior y vamos a colocar aquí la palabra reservada set va a ser también un string vamos a llamarlo marcas esta lista va a tener Hyundai, Maica de Carros Coma Jeep y Chevrolet Chevrolet ahora ustedes dirán que el set es muy parecido a una lista con la diferencia de que los sets no permiten valores duplicados ahora aquí tengo un error porque a diferencia de las listas los sets van con llaves entonces vamos a imprimir aquí un momento la lista que se llama marcas corremos la terminal y me aparece el primero la lista el segundo las marcas vamos a colocar aquí un valor repetido que diga Jeep entonces si yo veo acá el cursor encima del Jeep me dice hay dos elementos con el mismo valor yo voy a correr nuevamente el set y observe que me muestra la advertencia pero me muestra una sola vez la palabra ya reservada Jeep entonces yo puedo vamos a colocar var vamos a llamar vamos a llamar a una variable que se llama b perdón s presidente si aquí voy a colocarlo igual a presidente punto y voy a colocar perdón presidente punto no voy a colocar perdón disculpen voy a colocar una variable l punto marcas y la voy a hacer igual a marcas punto tú y la voy a pasar como una lista entonces con este método si yo le doy aquí print y coloco la variable l marcas y la imprimo ustedes van a poder darse cuenta que me pasó la lista perdón la el set a un listado ahora si yo hago lo siguiente una variable elevar y coloco ese presidente igual a presidentes punto tu set si y mando imprimir ese presidente lo que va a hacer pasarme la lista a un set entonces tengo observen la lista de arriba me la convierte en un set sí sí sí